Gracias Adrián para hablar de un tema que preocupa y mucho tiene que ver con las adicciones y sobre todo en un contexto tan complicado como el que venimos atravesando ya hace más de un año. Para hablar de ello, hablamos con un referente indiscutible, hablamos del doctor Ramiro Hernández, a quien le damos la bienvenida, es el director del PUNA, este programa universitario para el estudio de las adicciones. Bienvenido doctor. Muchas gracias Mariela, muchas gracias a usted y buen día a toda la audiencia. Bueno, un poco para hablar justamente cómo está trabajando el PUNA en este contexto, ¿no? ¿Se han incrementado la demanda? Sí, bueno, todos sabemos que atravesamos, además de una pandemia de salud, atravesamos una crisis en salud mental como nosotros venimos viendo y además nuestro público acostumbrado a atender a aquellas pacientes que tienen problemáticas de consumo, están sufriendo también estas situaciones relacionadas con el aislamiento, con la pandemia y todo eso. Hay muchos tratamientos que se han discontinuado, han aumentado el consumo, sobre todo el año pasado en épocas de mayor confinamiento, pero sin duda la situación actual de depresión, de ansiedad, todo esto que genera también la pandemia, influye en el consumo. Aquellos que consumían de manera recreativa o solo los fines de semana, hablamos principalmente de alcohol, de psicofármacos, hablamos de consumo online, de juego online o de las horas que los chicos y no tan chicos permanecen frente a la computadora, esas son las situaciones que hemos visto como que han aumentado de manera importante. Me decía, el consumo de alcohol, la tecnología, la tecnología sobre todo en un contexto de aislamiento en casa. Claro, a ver, en primer lugar el alcohol, lo digo porque es la droga más consumida y digo droga porque siempre hacemos hincapié en eso desde el PUNA, que la sociedad no lo considera una droga el alcohol, la tolerancia social, la incorporación en la cultura. Entonces nosotros trabajamos por que la gente entienda y considera el alcohol una droga, ya que es la sustancia de mayor consumo en Argentina y Argentina es el principal consumidor en toda América. Así que no es un dato menor. Junto con el alcohol, los psicofármacos también van de la mano, el aumento del consumo de psicofármacos y lo difícil que es para los padres, el manejo y lo que hablamos también de la tecnología. ¿Siempre hablando de adolescentes o también se da en personas mayores, en los niños, la tecnología en los niños? Sí, en el alcohol, en los adolescentes no había aumentado el consumo porque las restricciones hacían que los jóvenes no tengan alternativas de diversión, etc. Y había aumentado mucho el consumo en los adultos que ya consumían recreativamente y lo hacen ahora de manera, mucha gente preocupada porque aumentó el consumo todos los días, etc. Sí, lo de la tecnología es algo que nos viene preocupando con los niños. Cada vez los niños están más temprano, a más temprana edad, frente a la pantalla, lo cual es un problema. Tenemos que trabajar con los padres para tratar de que sea lo más tarde posible el acceso con la tecnología y las pantallas con nuestros hijos. Y ya en lo que están atravesando la adolescencia, la relación de los padres con los niños, los límites son muy importantes para que los chicos no tengan problemas. Sí, el rol de la familia siempre importante para este tipo de situaciones. Claro, fundamental, el rol de la familia, poner límites, marcar horarios, que las PC o las PC estén en lugares públicos de la casa y no en los dormitorios de los niños, que haya control, que haya control parental, que haya filtro de control sobre la información que reciben a través de las redes. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Doctor, ¿y la estadística en este aumento se mantiene en lo que fue 2020 y ahora 2021? Teniendo en cuenta que en 2020 sí hubo una restricción estricta en el sentido del aislamiento y ya no en 2021, ya podemos salir un poquito más. ¿Se mantiene el mismo nivel de consumo? Se mantiene el mismo nivel de consumo y han aumentado ahora los adolescentes, que era un grupo que el año pasado por las restricciones no había aumentado el consumo. Ahora vemos que los adolescentes han incrementado también el consumo y además empiezan a tomar contacto con el alcohol cada vez más temprano. Hoy tenemos entre los 13 y 14 años el primer contacto con la sustancia. Así que nosotros desde el PUNA estamos trabajando, próximamente lo vamos a poner en práctica, un programa de acompañamiento de jóvenes que se va a llamar A La Par. Es un programa que tiene el PUNA a través de la Secretaría de Extensión en el cual vamos a intentar acompañar a los jóvenes en ese primer contacto con el alcohol, tratar de retrasarlo lo más posible y vamos a trabajar en los lugares donde hay consumo, a la noche, en las escuelas, en los clubes, para evitar el consumo problemático. Doctor, ¿trabajan con quien consume o también trabajan con el contexto familiar? ¿Cómo es el trabajo que hace el PUNA en este sentido? Nosotros tenemos diferentes áreas, una es un área de contención y orientación, tenemos una línea de 0800 que ha estado pasando aquí los números del teléfono para que la gente pueda... Sí, sí, han estado pasando ya, reclacen los vi. Entonces, pueden llamar o pueden concurrir, nosotros estamos con atención al público también, pueden pedir un turno, nosotros hacemos contención, orientación, derivación, gestionamos turnos para quienes necesiten tratamiento. Tenemos grupos de padres también, de aquellas personas que tienen relación con el consumo problemático, para asesorarlos a esos padres, para ayudarlos a que colaboren en que sus hijos puedan llegar a la consulta, pero también tenemos una gran cantidad de solicitudes sobre dudas en general. ¿Qué es un consumo problemático? ¿Qué es tal sustancia? ¿Cómo podemos enfrentar este problema en la casa? Así que es un servicio amplio para toda la ciudadanía. ¿Con trabajo territorial, doctor? ¿Salen a la casa ustedes a hacer algún tipo de investigación? Ahora muy poco, por la situación, nosotros trabajamos muy fuerte en las escuelas, la incorporación en las escuelas y la burbuja y todo eso hace que ahora estemos trabajando a través de la tecnología y de manera digital, pero sí estamos haciendo algunos trabajos en los lugares o en aquellos sectores vulnerables donde venimos trabajando desde hace mucho tiempo, donde tenemos un consultorio móvil con orientación para las familias, participación en todos los grupos comunitarios, es decir, en varios sectores vulnerables donde veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, el PUNA sigue teniendo presencia. Doctor, y ya desde su experiencia, que ya viene desde hace años trabajando en esto, ¿cuáles son las causas que desencadenan en el consumo, sea cual sea? ¿Cuáles son las causas que lleva una persona, un adolescente, un niño, un adulto a caer en algún tipo de consumo, de adicción? Doctor, nosotros hablamos de que no hay una causa única, es imposible identificar una causa única y por eso hablamos de factores de riesgo, es decir, situaciones que hacen que sea más factible o más probable o que haya mayor probabilidad de que se inicie el consumo. El inicio es generalmente experimental, mucha gente prueba para conocer la sensación, pero de cada 10... ¿Pero en ese conocer te sigue llevando? No todos terminan en esa carrera adictiva, pero siempre hay factores que pueden colaborar. La situación familiar es muy importante, es decir, tenemos que tener en cuenta la persona, cómo reacciona mi organismo a la sustancia que consume, la sustancia que consume, qué poder adictivo tiene y cuál es mi situación social, familiar, si estoy insertado, si estoy escolarizado, si mi familia puede ejercer una contención importante y acompañamiento. Al ir sumando factores es más factible que se desarrolle un proceso adictivo, pero no hay una causa única que lleve, sino sería más fácil prevenirla. Doctor, ¿y se puede salir definitivamente de la adicción? Sí, definitivamente. Sí, 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 se recuperan. Por supuesto que durante mucho tiempo tienen que seguir cuidándose, esto es algo que lo estamos viendo ahora con un virus, sí. Y con contención interdisciplinaria, claro. Pero sí, se puede salir y el mensaje es que hay muchísimas opciones. Nosotros a través de nuestra línea 0800 o de las consultas individuales, podemos orientarlos, acompañarlos, acompañar a su familia y... Allí vemos en pantalla los programas y los teléfonos para quienes tengan... Exactamente, y un celular también donde pueden chatear, pueden hacerlo de diferente manera. Así que la idea es que la gente sepa que todos nuestros servicios son gratuitos. ¿Están trabajando de manera presencial? Estamos trabajando de manera presencial en Jujuy 463, de 9 a 13 horas. Pueden llamar por cualquiera de nuestras líneas o nuestras redes sociales y pueden solicitar un turno para hacerlo de manera presencial. Si no, pueden hacer la consulta por WhatsApp, por nuestros grupos, por las redes sociales. Es decir, los canales son muchos. Es importante que la ciudadanía sepa que todos nuestros servicios son gratuitos. Por eso es un programa de extensión universitaria, cumpliendo el rol que debe tener la universidad de abrir sus puertas. Así que, bueno, la idea es que puedan... Bueno, la invitación abierta, doctor. Exactamente, que nos visiten. La invitación abierta para todas aquellas personas que estén atravesando alguna situación de adicción, se acerque al PUNA con todas las posibilidades de conexión para que, bueno, resuelvan la situación. Y en este momento de tanta intranquilidad y ansiedad, no solo las personas que están sufriendo trastornos de consumo, sino pueden usar cualquiera de nuestros servicios, de nuestro equipo profesional, para cualquier persona que tenga cualquier situación que pueda preocuparlos o angustiarlos. Bueno, para eso estamos. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por pasar por Buendía América. Bien, hablamos con el doctor Ramiro Hernández, director del PUNA, este programa universitario que estudia sobre las adicciones. Contándonos un poco cuáles son las adicciones que se manifestaron en este contexto pandémico y cuáles son las posibilidades de resolución. Adrián. Gracias. 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 Gracias.